Buenos días a todas las personas que se han incorporado a la sesión de audiencias públicas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos da inicia a la correspondiente a la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario en el Perú. Me acompañan en la mesa la comisionada expresidenta Daina Shelton, relatora también para los derechos de los pueblos indígenas, así como la comisionada Rosmarín Antoine y el secretario ejecutivo Emilio Álvarez y Casas. Saludamos a la digna representación de las organizaciones peticionarias, así como a la digna delegación del ilustre Estado del Perú. Tiene la palabra la representación de los peticionarios por un espacio de 20 minutos. Estimados honorables comisionados, quiero agradecer esta audiencia. Primeramente, permítanme presentar a la comisión peruana, soy Daisy Zapata Fasabi, vicepresidenta de AIDESEP, la doctora Rocío Silva Santisteba, el hermano Klaus Quique, presidente de la FENAMAT y el doctor César Gamboa de DAR. Queremos presentar la situación de vulneración de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial de la Amazonía peruana. En varias décadas en la Amazonía peruana hay evidencias numerosas de pueblos en elemento voluntario y contacto inicial. El Estado peruano siempre ha desconocido y recientemente hay evidencias que existen que esos pueblos están asentados en la Amazonía peruana. Entonces, creo que es importante decir que esos pueblos están en situación de vulnerabilidad por el Estado peruano. Hay un encuentro reciente en nuestra Amazonía, en el Parque Nacional Alto Purús, donde pueden ver sus casas, están en las playas de los ríos. En esta área se concentran una mayor cantidad de los hermanos aislados, los cuales deben ser protegidos por el Estado peruano y nosotros mismos como ciudadanos. Por eso AIDESEP trabaja por la protección de estos derechos de dichos pueblos a través de que se reconozcan sus territorios ancestrales y exigiendo que el Estado los proteja para que se impida que terceros, taladores ilegales, empresas puedan abusar de ellos o afectar sus vidas. Desde un punto de vista científico, estos pueblos van a tener un impacto muy fuerte. En esta zona donde hay parques nacionales, cinco áreas naturales protegidas, cuatro reservas territoriales de los pueblos Mashcopiro, Nanti, Murunahua y otros tienen amenaza de lotes petroleros, por lo cual es importante proteger a las reservas territoriales de Madre de Dios, Mashcopiro, Murunahua, Isconawa y Kuwapakori, creadas en los años 90 y los años 2002. Veamos el mal ejemplo de la reserva territorial de Kuwapakori. El 74% del lote de gas 88 están dentro de ellas, poniendo en riesgo la vida y la salud de estos pueblos, especialmente a los aislados, Kuwapakori, Nanti y otros. En noviembre del 2012, Plus Petrol, parte del Consejo de Camisea, presentó su EIA para ampliar sus actividades del lote 88, con 18 pozos, líneas sísmicas de 2D, afectando a las reservas territoriales. Resaltamos que la evaluación de dicha ampliación a través de una EIA de exploración ha recibido serias preocupaciones, dado que INDEPA llamó la atención en mayo del 2012 sobre los términos de referencia para el EIA. Señaló que las sísmicas podrían, pondrían en extremo peligro a dichos pueblos con nuevas operaciones. Entonces, podrían tener una incidencia negativa en la salud de las familias que viven o hacen uso de los recursos del bosque. En la Reserva Kuwapakori existen hasta ocho tipos de pueblos indígenas, los cuales es importante decirlos. Están el pueblo Kirineri, por el río Ipaquiría, que también es importante mencionar, porque solamente se menciona en un solo pueblo. Hay cuatro pueblos indígenas acá, y queremos como Aidecep y los amigos del movimiento indígena, que siempre pensamos en ellos, que se defienda la salud y la vida de estos hermanos, porque en realidad están directamente relacionados también con nuestros impactos que pueden ser, ellos en algún momento pueden morirse de esos impactos. Bueno, pese a que el lector legislativo señala que no está permitido el ingreso a la Reserva Kuwapakori, es cierto que cualquiera puede ingresar afectando los derechos de estos pueblos, sin ninguna regulación por parte de autoridades. El Estado no ha cumplido con implementar medidas afectivas para la protección de estos pueblos. Nosotros ya no tenemos un Estado que nos pueda defender, y por eso estamos aquí, para que ustedes puedan defender a estos pueblos en aislamiento y contacto inicial. En conclusión, hay leyes, protocolos y planes, pero que están de adorno y una realidad de abandono y peligro. Responsabilizamos al Estado si muere un hermano aislado, y pedimos a la comisión, acciones urgentes en defensa de la vida. Pues de ustedes dependerá que esos pueblos sigan viviendo. Ahora quiero pasar al hermano de FENAMAT para que él también pueda explicar este tema. Sí, permítanme, señores de la comisión, presentar un video de un minuto y medio, por favor. Volumen, no, ahora. Habla, habla. El 21 de febrero del 2013, Jaime Villamar encontró animales muertos por flechas en la orilla del río Los Amigos. El 25 de febrero del 2013, Jerry Martínez González encontró un tapir muerto, y minutos más tarde cayeron dos flechas al lado del bote y otra atravesó el techo. En la siguiente curva, Jerry Martínez avistó a una persona desnuda con barro en la cara. Los días 24, 25 y 26 de julio del 2013, Machco Piro salieron a la playa frente a la comunidad Montesalvado en el río Las Piedras. El 18 de julio del 2013, un grupo de indígenas aislados cruzó el río Las Piedras e ingresó a la comunidad Puerto Nuevo. El 26 de septiembre del 2013, un grupo de aislados ingresó al puesto de control y vigilancia del Parque Nacional Alto Puz, cerca a la Reserva Territorial Madre de Dios. Entre el 9 y 10 de octubre del 2013, unos 14 aislados ingresaron a la comunidad nativa Nueva Oceanía por río Tahuamán. Desde mayo del 2011 a la fecha, los Machco Piro son avistados frecuentemente por el río Alto Madre de Dios. El Parque Nacional del Manu abandonó un puesto de control en la quebrada Puzanga, luego que el 14 de octubre del 2011, un guardaparque fue de río con flecha. El 22 de noviembre del 2011, Nicolás Flores, comunero de diamante, murió flechado por los aislados. Es de la realidad de los pueblos indígenas aislados de Madre de Dios. Continuando, características generales, es lo que tenemos entendido, señores de la Comisión, son pueblos originarios, nuestros hermanos. Son nómadas, utilizan grandes espacios territoriales para su tránsito y viven de la casa y la recolección de frutos. Ese es la, el espacio geográfico, el departamento de Madre de Dios de Perú. En un inicio, FENAMAT, Organización Regional de AIDESET, presentó una propuesta de más de dos millones de hectáreas para la reserva territorial. El gobierno peruano reconoció solamente el 34% de esa propuesta. Acá demostramos las evidencias, las últimas evidencias, inclusive que se han suscitado fuera de la reserva territorial. Ellos no conocen los límites. Además, aparte, tenemos tres riesgos principales. Uno es el tema de las concesiones forestales, que colinda con la línea 343 de la reserva territorial. El proyecto de ley que está en propuesta en que va a atravesar un área natural protegida, va a atravesar la reserva territorial, ¿no? Que quiere unir una localidad entre dos localidades. Asimismo, tenemos evidencia de que la reserva territorial es un tránsito de actividades ilícitas, ¿no? Entran por este varadero, por Cayali y salen por la reserva por Madre de Dios. Dentro de las evidencias, se tienen las descripciones de los sitios, como hemos podido sintetizar, así también el nombre de los informantes. Esta es la situación real, señores de la Comisión, la situación real de los pueblos que pasan en Madre de Dios. Muy buenos días. Con respecto a los peticionarios, en este momento quisiéramos hacer hincapié con respecto a la grave vulneración a nivel normativo, a nivel jurídico, que viven estos pueblos indígenas. Y esto sucede porque en el caso peruano existen dos regímenes legales actuales. Uno que se creó en el año 78, a partir del cual se crean estas reservas territoriales, y un régimen legal nuevo, que es la Ley 28.736, aprobada en el año 2006, que hasta el momento no se ha implementado. Ambos regímenes permiten la realización de actividades económicas dentro de las reservas territoriales. En ese sentido, consideramos que el marco legal peruano debe adecuarse a los principios internacionales de protección de los derechos de los pueblos indígenas. Es decir, el principio de autodeterminación, al principio de preferencia del no contacto, y evidentemente al principio de intangibilidad de sus territorios. En ese sentido, hay un primer, evidentemente, vulneración de derechos cuando el Estado peruano no cumple dentro de su marco regulatorio y prácticas políticas estos principios. Asimismo, a nivel legal, a nivel de la normativa nacional, a partir de la Ley 28.736, se comenzó o se empezó a construir un régimen de protección especial para pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial desde el año 2006. Y desde el año 2006 no se ha implementado este régimen de protección legal. En otras palabras, las reservas territoriales bajo el anterior régimen no se han adecuado a este régimen de protección especial, no se han generado protocolos de relacionamiento o reglamentos de sanción para los ingresos furtivos dentro de estas reservas. Y evidentemente dentro de esta ley y su reglamento se señalaba que la autoridad correspondiente tenía un plazo no mayor de 180 días de la entrada y vigencia del reglamento de la ley para remitir a la presidencia del Consejo de Ministros un anteproyecto de ley que establezca las infracciones a esta ley y su reglamento, así como un procedimiento administrativo sancionatorio que hasta el momento no se ha implementado. En otras palabras, como han mencionado ya las organizaciones indígenas, en la realidad estas reservas no protegen a los pueblos indígenas en aislamiento y legalmente tampoco se ha cumplido con su perfeccionamiento. En el caso de la Reserva Territorial Nahuacuapacori, que es un caso sui generis y evidentemente especial porque el Estado asumió mayores compromisos dado que tenía el interés de explotar los yacimientos del gas de camisea desde el año 2000, el Decreto Supremo 028-2003-AG señalaba en su artículo 3 que se prohibiría actividades económicas más allá de las existentes. La única existente en ese momento era el proyecto de gas de camisea. Entonces se establecía un mecanismo de intangibilidad imperfecto, es decir, solamente esa actividad se iba a producir y todas las demás áreas de la reserva iban a estar en protección estricta. Lastimosamente eso no se ha respetado porque como han podido ver en las imágenes, los puestos de control que se implementaron a raíz de un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo actualmente están en completo abandono. Entonces cualquier persona, cualquier actor público o privado puede entrar a la reserva puesto que la autoridad no está cumpliendo con su rol garantista de derechos. Segundo, a raíz de este préstamo existía un instrumento legal que era el Plan de Protección para la Reserva de Territorio de Acuapacor y Nahuananti y otros, que fue elaborado e implementado desde el año 2004 hasta el año 2007 o 2008 y después fue dejado en abandono sin explicación alguna. Es decir, las acciones legales del Estado por implementar acciones de control o de impedimento de ingresos de la reserva fueron abandonados hace varios años. En ese sentido, tanto organismos internacionales como el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en marzo y en septiembre de este año, la Defensoría de Pueblos y otros expertos han señalado la gravedad que podría tener el aumento de operaciones de explotación de hidrocarburos o de prospección dentro de la reserva territorial si es que no tenemos claros estándares ambientales y sociales o si no tenemos mecanismos efectivos de protección para estos pueblos indígenas en aislamiento. Tanto es así que la propia autoridad, en dos momentos en el proceso de elaboración del estudio de impacto ambiental, en los comentarios a los términos de referencia de este estudio de impacto ambiental, como en un informe que fue elaborado el 11 de julio del año 2003 señalaba que las propuestas de operaciones de ampliación dentro del lote 88 que está superopuesto a la reserva territorial, podían generar un grave impacto, un grave daño a los pueblos indígenas que habitan en esta reserva. En ese sentido, podemos ver que no hay ninguna garantía para que el Estado pueda no solamente tener claros estos estándares, sino monitorearlos, supervisarlos y fiscalizarlos y evidentemente reducir dichos impactos. Hace dos días el Estado ha publicado un registro de identificación de pueblos indígenas en el ambiente en contacto inicial y de hecho saludamos que ello se haya hecho así sin embargo eso no es suficiente para implementar medidas estrictas de protección en campo dado que ya tiene una deuda de más histórica, de más de 20 años con estos pueblos y a nivel jurídico de hace más de 6 años. Buenos días. Finalmente, por estas consideraciones, nosotros los peticionarios solicitamos al Estado peruano por intermedio de la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo siguiente. En primer lugar, pedimos que se adecue la Ley Nº 28.736 de Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial, su reglamento, así como los planes de protección de las diversas reservas territoriales de acuerdo a los estándares del derecho internacional en consulta y con la participación de los pueblos indígenas respetando el principio de intangibilidad de las tierras de estos pueblos y asegurando el tratamiento especial y diferenciado para pueblos indígenas en contacto inicial y en aislamiento. Asimismo, solicitamos designar a las organizaciones indígenas como miembros de la Comisión Multisectorial que está planteada desde esta perspectiva. Solicitamos al Estado peruano que cumpla, en el caso específico de la Reserva Cugapacori, con el Decreto Supremo 028-2003 y de esta manera que asegure la protección de la Reserva, atienda la demanda de la población en contacto inicial y proteja a los pueblos en aislamiento frente a la aprobación de operaciones del lote 88. En tercer lugar, solicitamos al Estado peruano que se anulen las concesiones forestales y todo tipo de aprovechamiento de recursos naturales otorgadas en territorios ancestrales de pueblos en aislamiento. En cuarto lugar, solicitamos al Estado peruano que se archive definitivamente el proyecto de ley 1035-2011, que es el proyecto de ley de la carretera Puerto Esperanza-Iñapari. Solicitamos al Estado peruano que reconozca, a través de una normativa específica, la totalidad del territorio ancestral de los pueblos en aislamiento, estableciendo una zona de amortiguamiento también intangible, de tal manera que asegure la integridad y la intangibilidad de un territorio multietnico que proteja la vida de dichos pueblos. Finalmente, solicitamos al Estado peruano, haciendo uso de sus buenos oficios, que invite a los comisionados, a los honorables comisionados de la Comisión Interamericana y en especial a la Relatoría de Pueblos Indígenas de esta Comisión, para que puedan observar los avances del cumplimiento de estas obligaciones. Muchas gracias. Gracias a las y los representantes de las organizaciones peticionales por su presentación. Tiene la palabra la delegación del Estado. Muchas gracias, señor presidente de la Comisión Interamericana de Hechos Humanos. En la presente audiencia, denominada situación de derechos humanos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario en el Perú, el Estado peruano expondrá las medidas que viene implementando de forma progresiva a fin de garantizar los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. El detalle de estas medidas está a cargo de un representante del Ministerio de Cultura, el sociólogo Mayu Velasco, en su calidad de ente rector, refiero al Ministerio de las Políticas Estatales sobre la Materia. Hay que recordar que al interior del Ministerio de Cultura hay un viceministerio de interculturalidad, que es el órgano estatal que se encarga de definir y monitorear las políticas a favor de las poblaciones en aislamiento voluntario o contacto inicial. Y respecto a la situación específica de las actividades en el denominado Lote 88, expondrá una representante del Ministerio de Energía y Minas en el Perú, la economista Iris Cárdenas, la presencia de ambos funcionarios, tanto el viceministerio de interculturalidad como el Ministerio de Energía y Minas, pretende ser una muestra ante la Comisión Interamericana de Hechos Humanos de la labor que se realiza de carácter multisectorial orientada a una serie de políticas que permitan armonizar la protección de las poblaciones en contacto inicial y en aislamiento voluntario, así como el aprovechamiento de los recursos naturales para el beneficio de todos los peruanos y peruanas. Quisiera hacer una breve referencia a antecedentes de audiencias que hemos tenido ante la Comisión Interamericana vinculada con los derechos de los pueblos indígenas antes de abordar estos temas específicos. Por ello, antes de ceder el uso de la palabra, quisiera recordar que hace un año el Estado peruano y representante de la sociedad civil estuvimos aquí presentes en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fin de exponer los avances dados en materia de un tema de suma importancia para garantizar los derechos de los pueblos indígenas, la consulta previa. En aquella ocasión, se expuso la aprobación y promulgación en septiembre del 2011 de la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas. Informamos sobre la aprobación del Congreso de la República y también la promulgación de la norma respectiva por parte del Presidente de la República, Ollanta Humalatazo. Asimismo, informamos en aquella ocasión de la aprobación del reglamento respectivo realizado en abril del 2012, que fue resultado del trabajo de una comisión multisectorial integrada también por representantes de las organizaciones indígenas. Ustedes pueden apreciar, en el anterior, por favor, pueden apreciar esta fotografía aparte del proceso de aprobación del reglamento con representantes de las poblaciones indígenas, con representación también de los diferentes sectores del Estado peruano, interculturalidad, energía y minas, justicia de hechos humanos, etcétera. Y asimismo, informamos del diseño de diversos instrumentos de gestión orientados a concretar los procesos de consulta. A un año de esta audiencia ante la Comisión Interamericana de Hechos Humanos, que también contó con la presencia de quien nos acompaña en esta ocasión en la mesa de la comisión, nos complace presentar ante esta instancia internacional dos hechos de especial importancia. En primer lugar, la culminación del primer proceso de consulta, pueden ustedes verlo aquí en las fotografías, la culminación del primer proceso de consulta, el amparo del marco legal vigente, y también anunciar el inicio de la publicación de la base de datos de pueblos indígenas, que como bien es sabido, constituye un instrumento referencial orientado a que las entidades del Estado puedan llevar a cabo los respectivos procesos de consulta. Debemos señalar, esta presentación previa está orientada a solicitar a la Comisión Interamericana que tome en consideración para su análisis sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas en el Perú la forma progresiva en que el Estado peruano cumple sus obligaciones internacionales. Cada vez que el Estado es convocado para abordar esta materia, da a conocer avances sustantivos, con acciones concretas, que incluso pueden servir de referencia para otros países que también cuentan en su territorio con presencia de pueblos indígenas. Hecha esta premisa, que la consideramos necesaria para poder comprender la conducta del Estado respecto a los pueblos indígenas en general, a partir de uno de los ejes tan importantes como es la consulta, se da la palabra al representante del Viceministerio de Interculturalidad, instancia que forma parte del Ministerio de Cultura, para que aborde de manera específica el tema de las medidas adoptadas por el Estado peruano con relación a la protección de los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial. Buenos días, señores comisionados, buenos días con todos los presentes. Para continuar por los puestos por el doctor Huerta, habría que hacer hincapié del trabajo que viene realizando el Viceministerio de Interculturalidad en materia de protección de los derechos de los pueblos indígenas y cómo este se realiza en constante coordinación con las organizaciones representativas de los pueblos indígenas. Ejemplo de esto es la coordinación que se ha tenido con el Grupo de Trabajo sobre Institucionalidad Pública en materia de pueblos indígenas, que incluyó 10 organizaciones de nivel nacional, las cuales llegaron a la conclusión de que era necesaria la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas, propuesta que se encuentra siendo evaluada en este momento por el Estado peruano. Además, se llevan reuniones periódicas con organizaciones indígenas a todos los niveles. Muchas de estas reuniones se refieren específicamente a los temas de pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial. Ejemplo de esto es que este año se ha planificado un encuentro bi-regional Cusco-Madre de Dios para establecer un plan de monitoreo de las reservas con el apoyo de las organizaciones indígenas regionales. Además, la Comisión Regional para la Protección de los Piaz y de Madre de Dios, en la cual participamos justo junto con la organización indígena local FENAMAT, aquí presente, la Mesa PIAF, en la cual participamos con ARAÚ, base de AIDESEP. Y se espera formalizar prontamente la participación de las organizaciones indígenas en la Comisión Multisectorial de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial, que es parte de lo que nos trae a la reunión de hoy. Sí. Quería explicar un poco sobre la institucionalidad orgánica del Estado peruano para la protección de los pueblos en aislamiento y contacto inicial. Ahora existe actualmente una institucionalidad en el Estado peruano que ha sido instalada en materia de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, que se encuentra afianzando y mejorando diariamente la actuación del Estado en esta materia. El 20 de junio del 2013 se aprobó el nuevo reglamento de organización y funciones del Ministerio de Cultura, en el que se ha previsto la creación de la Dirección de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial, que se encuentra trabajando en este momento. Dicha dirección tiene por finalidad facilitar las labores de rectoría que ostenta el Ministerio de Cultura en materia de PIASI, promoviendo normativa, planificando, supervisando y coordinando la implementación de los mecanismos y acciones de protección con los diversos sectores del Ejecutivo y distintos niveles del Gobierno. Entre sus funciones tiene que concertar y promover acciones y mecanismos que garanticen la protección de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, dada su posible vulnerabilidad a enfermedades. Además, existe ahora un carácter vinculante de las opiniones del Vice Ministerio de Interculturalidad sobre los estudios de impacto ambiental relacionados con actividades de reservas indígenas, que no se tenía antes. Mediante decreto supremo se ha elevado el carácter de esta opinión técnica previa del Vice Ministerio de Interculturalidad para los estudios de impacto ambiental, cuando en una reserva indígena se ubique un recurso natural cuya explotación o exploración haya sido declarada de necesidad pública, estableciéndose que dicha opinión técnica previa es vinculante. Además, a fin de contar con una presencia más cercana a la realidad de la problemática de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, se ha iniciado la implementación de oficinas regionales, habiéndose instalado oficinas en los departamentos de Madre de Dios y Cusco, y estando en trámite de la contratación de funcionarios responsables para el departamento de Ucayali. Estas oficinas buscan fortalecer la función del Vice Ministerio de Interculturalidad como ente rector a nivel regional, cumpliendo el rol articulador y promotor de la aplicación de acciones destinadas a proteger a los pueblos en aislamiento junto con los gobiernos regionales. En ese sentido, se han desarrollado diversas visitas de campo, además, para el monitoreo y levantamiento de información sobre pueblos en aislamiento en Madre de Dios, Cusco y Ucayali. Por otro lado, existen una serie de instrumentos normativos relacionados al tema de pueblos en aislamiento y contacto inicial que establecen los niveles de actuación del Estado. Para empezar, en mayo del 2006 se publicó la Ley 28.736, que ha sido mencionada, Ley para la Protección de los Pueblos Indígenas U Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial, la cual tiene como objeto establecer un régimen especial transsectorial de protección de los derechos de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana que se encuentren en situación de aislamiento o en contacto inicial, con el fin de garantizar particularmente sus derechos a la vida y a la salud, salvaguardando su existencia e integridad. De conformidad con el artículo 4 de dicha ley, se señala algunas de las siguientes obligaciones del Estado peruano a fin de garantizar los derechos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial, proteger su vida y su salud, desarrollando prioritariamente acciones y políticas preventivas dada su posible vulnerabilidad frente a las enfermedades transmisibles, respetar su decisión en torno a la forma y el proceso de su relación con el resto de la sociedad nacional con el Estado, proteger su cultura y sus modos tradicionales de vida, reconocer su derecho a poseer las tierras que ocupan, restringiendo el ingreso de foráneos a las mismas, la propiedad de las poblaciones sobre las tierras que poseen, se garantiza cuando adopten el sedentarismo como modo de vida, entre otras. Asimismo, el reglamento de la ley 28.736 fue aprobado mediante decreto supremo en octubre del 2007 y desarrolla los mecanismos específicos instaurados para la ley de protección de los derechos de estos pueblos. Además, existen normas sectoriales de protección. Solamente quiero mencionar el reglamento, que el reglamento de la ley de consulta previa, cuya novena disposición complementaria, se eleva el carácter que tenía la opinión del viceministerio de interculturalidad en el marco de estudios de impacto ambiental, que ya mencioné anteriormente. Por otro lado, con resolución viceministerial, se crea el registro de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, así como las reservas indígenas. Y recientemente ha sido aprobada la directiva que regula la implementación de este registro de pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial de reservas indígenas, que desarrolla lo previsto en la resolución anterior. Por otro lado, existen diversos proyectos normativos de especial relevancia, cuya aprobación impulsará el viceministerio de interculturalidad en los meses que vienen. Entre aquellas normas en trámite próximas a aprobarse, tenemos al Decreto Supremo que modifica el regalamiento de la Ley de Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial, ampliando el número de miembros de la Comisión Multisectorial, lo que permite finalmente incluir oficialmente a las organizaciones indígenas, amazónicas, y alcance nacional, AIDESEP y CONAP. Por otro lado, la resolución viceministerial que regula las compensaciones y otros análogos por conceptos de actividades de aprovechamiento de recursos naturales en reservas indígenas. Esta norma busca beneficiar a la población pi a sí en el marco de sus necesidades diferenciadas, tal como ha sido mencionado. Finalmente, la directiva que regula el otorgamiento de autorizaciones de ingreso excepcional a reservas indígenas que permitirá la actuación in situ, preventiva y correctiva frente a contingencias que puedan afectar los derechos de los pueblos en aislamiento. Existen además otras normas en elaboración que apuntan en el mismo sentido de proteger los derechos de estos pueblos indígenas. Existen una serie de convenios que se han venido trabajando con diversas organizaciones de la sociedad civil e internacionales. A esto se suman los acuerdos con ORAÚ, la Organización Regional Indígena de Ucayali, con FENAMAT, y suscripción de correspondientes convenios. Sobre la Comisión Multisectorial sobre Piasis, solo quiero mencionar que el Viceministerio de Interculturalidad ejerce la Secretaría Técnica, y esta comisión incluye los diversos sectores. La norma sobre la comisión no ha previsto la presencia formal de los representantes de organizaciones de pueblos indígenas, pero en la práctica son convocados y participan, así por ejemplo, diversas organizaciones como AIDESEP, ORAÚ o FENAMAT, estuvieron presentes en la sesión de la comisión en la que se aprobaron los informes que contienen los estudios de reconocimiento de las cinco reservas territoriales actualmente en proceso de adecuación a reservas indígenas, y asimismo en la última reunión realizada el 23 de octubre pasado, estuvieron presentes cuatro representantes por parte de AIDESEP, ORPIO y ORAÚ. Sobre la situación de las reservas territoriales, en el marco jurídico peruano, las actuales cinco reservas territoriales existentes deben seguir un proceso de adecuación a fin de que se configuren formalmente en reservas indígenas. Para ello deberían realizarse los estudios de reconocimiento y categorización, cuya finalidad es atender las necesidades de protección de los PIAs involucrados. Ambos estudios son aprobados por la Comisión Multisectorial de Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial. A la fecha, la Comisión Multisectorial ha cumplido con aprobar los estudios de reconocimiento de la existencia de los Pueblos en Aislamiento y Contacto Inicial en las respectivas reservas territoriales, quedando solamente pendiente la aprobación del decreto supremo que formalece dicho reconocimiento, y luego se procede al segundo estudio. Asimismo, en su última sesión del 23 de octubre, se aprobaron en la Comisión Multisectorial los términos de referencia para la constitución del equipo técnico responsable de llevar a cabo el estudio de reconocimiento de la propuesta de reserva indígena Yabarí-Mirim, y se programó una nueva sesión para el 5 de diciembre, a fin de poder iniciar con sus respectivos estudios de reconocimiento para otras cuatro propuestas de reserva indígena. Señoras y señores comisionados, como mencioné al inicio, ha hecho uso de la palabra el representante del Vice-Ministro de Interculturalidad para dentro del tiempo, que es corto, tratar de enfatizar algunas líneas de acción que permitan, por parte del Estado, demostrante de la Comisión Interamericana, que se busca, o se está institucionalizando cada vez más, una política estatal orientada a establecer un marco, no solo normativo, sino también de medidas concretas orientadas a la protección de los pueblos de aislamiento voluntario. Se doy la palabra a la representante del Ministerio de Energía y Minas para que ustedes puedan tener una aproximación a las actividades relacionadas con el proyecto conocido como la explotación y explotación del gas de camisea que se realiza en el denominado Lote 88. Señores comisionados, muy buenos días. Me corresponde a ustedes informar sobre las actividades de hidrocarburos que se desarrollan en el Lote 88. El 9 de diciembre del año 2000 se suscribió el contrato de licencia para la explotación de hidrocarburos en el Lote 88. Este contrato fue celebrado por Perú Petro y el Consorcio Camisea y es a través del cual se le otorga los derechos de aprovechamiento de los recursos de hidrocarburos en todo el lote. Por tanto, goza de garantía del Estado para la ejecución de las actividades de hidrocarburos. El Lote 88 tiene una extensión de 143.495 hectáreas. se ubica en la cuenca del Bajo Urubamba en el distrito de Charati en la provincia de la Convención en la región del Cusco. El Lote 88 y su desarrollo ha significado para nuestro país un cambio en la matriz energética. Señor comisionados, el cuadradito que ustedes ven allí ahorita en amarillo y en el anterior si podemos pasar al anterior por favor en la anterior diapositiva ese cuadradito es el denominado Lote 88 ese cuadrado que aparece allí es el denominado Lote 88. Entonces lo que está refiriéndose la economista Ides Cárdenas. Continúo. El desarrollo de las actividades de hidrocarburos en el Lote 88 si bien ha implicado para el Estado peruano una modificación un cambio en su matriz energética también ha generado un incremento en el Producto Bruto Interno por inversiones superiores a los 9.000 millones de dólares. Asimismo representa el ahorro para usuarios eléctricos y industriales y el transporte y por tanto genera una industria competitiva y una mejora en la balanza comercial por la sustitución de importaciones de GLP diésel y la exportación de napta. Asimismo ha generado ingresos para el fisco de más de 5.000 millones de dólares. Como ustedes pueden apreciar tenemos varias ventajas por el desarrollo del Lote 88 para el país pero sin embargo también esto implicado a que estas labores se desarrollen con los más altos estándares ambientales. El Lote 88 como pueden ver ustedes se superpone con la zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Manu que coincide con la Reserva Territorial Cubapacor Inahuananti y las comunidades nativas de Xivancoreni Segakiato Cachirari y Ticumpinia. Posterior a la firma del contrato en el año 2003 se crea la Reserva Territorial Cubapacor Inahuananti con una extensión de 456.672 hectáreas ubicadas en los distritos de Charati y Sepahua de la provincia de la Convención Yatalay en la región Cusco Yucayali con el fin de garantizar justamente la integridad de los pueblos que habitan en esa reserva el artículo 3 del mismo señala que aquellos derechos de aprovechamiento de recursos naturales actualmente existentes deberán de ejercerse con las máximas consideraciones para garantizar la no afectación de los derechos de las poblaciones indígenas por tanto este artículo no dejó sin efecto los derechos otorgados para el consorcio camisea más bien implica que las actividades tienen que desarrollarse bajo las directivas de lo que en su momento fue la Comisión Nacional de Pueblos Andinos Amazónicos y Afroperuanos con APA y hoy el Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura Las actividades en el lote 88 en todo el lote se iniciaron en el año 2000 realizándose actividades como pueden apreciar ahí de símica 3D que se superpuso también a la reserva siguiente así mismo se perforaron pozos de desarrollo en las locaciones San Martín 1 San Martín 3 Cachirari 1 y Cachirari 3 estas últimas como pueden apreciar también estaban en la reserva los ductos que unen las locaciones desde las locaciones hasta las plantas de gas de Malvinas también tienen trayectoria en la reserva y la última locación San Martín Este también se encuentra en la reserva en esta foto pueden apreciar que dado a los estándares que se aprobó en los estudios ambientales solo se puede acceder a las locaciones vía aérea o fluvial por tanto el área que ha utilizado el consorcio Camisea para la construcción de sus locaciones representa solo el 0,01% del área total del lote 88 como dije Camisea y el desarrollo de las actividades de hidrocarburos en el lote 88 representó el cambio en los estándares ambientales porque ahí las aguas de producción de los yacimientos son reinyectados y no se vierten a los cuerpos de agua nuestra normatividad señala para las actividades de hidrocarburos que antes de cualquier inicio modificación o ampliación se tiene que presentar un estudio de impacto ambiental este estudio de impacto ambiental cuando se superpone con reservas territoriales reservas indígenas o se tiene por ahí por principio precautorio solamente que puede haber este tipo de reserva se elabora un plan de contingencia antropológico este plan de contingencia antropológico forma parte del estudio de impacto ambiental y en él se colocan todas las medidas para el no contacto con los pueblos en aislamiento contacto inicial y así evitar cualquier riesgo a la vida o a salud de estas poblaciones este estudio tiene que ser aprobado con la opinión del ministerio de cultura siguiente cuando los lotes se superponen en áreas naturales protegidas o hacen uso de recursos hídricos o también se superponen con reservas indígenas entonces tienen que para su aprobación contar previamente con la opinión favorable de la autoridad nacional del agua del servicio nacional de áreas naturales protegidas y del ministerio de cultura es conveniente señalar que todos los compromisos que se señalan en los estudios ambientales son supervisados y fiscalizados por el organismo de evaluación y fiscalización ambiental del ministerio del ambiente asimismo en el caso de las reservas territoriales indígenas por el viceministerio de interculturalidad del ministerio de cultura como ente rector quiero informar a ustedes que pluspetrol presentó a la dirección de asuntos ambientales energéticos del ministerio de energí minas el 20 de noviembre del año 2012 para su aprobación el estudio de impacto ambiental del proyecto que comprende actividades de datos sísmicos 2D 3D la perforación de seis locaciones en las estructuras San Martín Quimaro y Armiguari y también la construcción de un ducto de 10 kilómetros que unirá las locaciones San Martín Este y San Martín 3 quiero señalar que los términos de referencia para la elaboración de estos estudios también fueron aprobados y contaron con la opinión favorable de estas instituciones sigamos actualmente el estudio de impacto ambiental está en proceso de evaluación en noviembre del año pasado se pidió a las opiniones técnicas vinculantes de Cultura la Autoridad Nacional del Agua y CERNAP a la fecha se tiene opinión favorable de la Autoridad Nacional del Agua de CERNAP del Ministerio de Agricultura y está pendiente la opinión del Ministerio de Cultura en conclusión quiero señalar lo siguiente el consorcio camisea se encuentra realizando actividades en el lote 88 en virtud de los derechos otorgados por el Estado peruano mediante contrato de licencia suscrito en el año 2000 que incluye el aprovechamiento del gas y la realización de las actividades de exploración desarrollo y explotación en la totalidad del ámbito del lote 88 en concordancia con la normatividad vigente mediante las acciones desarrolladas durante el procedimiento de evaluación de los estudios ambientales y las de seguimiento y fiscalización el Estado peruano garantiza que las actividades a realizarse por el titular del proyecto se efectúen con absoluto respeto de los derechos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y o en situación de contacto inicial que se encuentran en las reservas y esto se enmarca en la política del Estado peruano del desarrollo de las actividades de hidrocarburos en un marco de desarrollo sostenible gracias 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 a la delegación del Estado por su presentación reiteramos nuestro reconocimiento a las organizaciones peticionarias así como a la delegación estatal por compartir esta información con la comisión sobre los problemas avances y desafíos sobre la situación de los derechos humanos en los pueblos indígenas en aislamiento voluntario ciertamente lo ha reconocido así la comisión interamericana el Perú es uno de los pocos estados del continente que cuenta con una legislación específica para proteger los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y se ha hecho referencia precisamente por ambas partes a la ley de 2006 y hemos tomado nota por ejemplo de algunas medidas para la implementación como fue por ejemplo la opinión técnica vinculante del viceministerio que nos están compartiendo de asuntos indígenas y que en este sentido es un paso pero si quisiera ver si en su oportunidad también nos pudieran compartir mayor información sobre algunas otras medidas para la implementación efectiva de ese régimen especial de protección que está establecido legalmente el Perú y también su adecuación precisamente con las normas internacionales ahí tenemos como se sabe hay un pronunciamiento incluso de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas emitió unas directrices no no para el Perú lo quiero puntualizar pero si en cuanto a ciertos pueblos en esta situación de aislamiento en el Paraguay pero lo que sostuvo la oficina del alto comisionado fue en el sentido del derecho a la consulta debe interpretarse teniendo en cuenta la decisión de mantenerse en aislamiento y la necesidad de una mayor protección precisamente a estos estas comunidades por su decisión de su situación de vulnerabilidad y su decisión de no usar entonces la complejidad de usar este tipo de mecanismos yo consultaría atendiendo también y que tomamos nota de este reglamento que sea emitido sobre la ley de consulta previa y que también es pionero en este sentido por lo menos también es de los pocos estados que lo han desarrollado así que es el Perú y que la comisión interamericana saludó la emisión de la ley y que ahora nos comentan de este reglamento pero consultaría precisamente atendiendo a la consulta previa cómo concedería el estado qué modelo de análisis o qué medidas se adoptan por parte del estado para garantizar este derecho a indígenas en situación de aislamiento voluntario esto es qué esfuerzos se hacen por cumplir con esta obligación o si debería entenderse precisamente que el aislamiento implica un no consentimiento en fin es un planteamiento que yo formulo y también quisiera saber la perspectiva de las organizaciones peticionarias sobre el particular le consultaría le cedería el uso de la palabra a la comisionada dina shelton relatora para los derechos de los pueblos indígenas thank you very much president i'd like to thank both parties for coming here with this information today on this literal life and death problem that exists particularly in the region of amazonia so that we've already spoken with some other countries about the same problem and we do know that this is something that has occurred in all of the countries that border around the amazon i want to thank peru for responding to our questionnaire and for those who don't know the questionnaire went to all of the countries that we've identified as having people in voluntary isolation and first contact with the objective of preparing a report and bringing together existing standards on this issue this is something in which the law is very much in development neither ILO convention 169 nor the UN declaration on the rights of indigenous people mentions people's involuntary isolation and first contact this is something that we have suggested would be appropriate to include in the OAS draft declaration where we could make a contribution to the law of indigenous peoples for the entire world so we are working on that and we are very concerned because of the risks that are run with respect to these people who often lack any immunity to diseases and other threats from the outside I have a lot of questions and I'm sorry I will try to keep them very brief first in terms of this intercultural interministerial or intercabinet or interagency action that is going to take place and the development of regulations is there a timetable or idea as to when all of this will occur and in that respect to in this interagency interaction can the minister of culture stop a project if it has been identified that there are people in voluntary isolation there who gets the final word on a mining project and does the department of mining also control forestry licenses or is that done through the environmental agency so I wanted to see sort of how the lines of authority work out here in terms of consultation how does the government decide who to talk to or is it whoever comes forward in the consultation process or is there a mechanism to determine who are the ancestral authorities or recognized authorities according to the indigenous people's own traditional customs what evidence is taken into account in deciding where people's involuntary isolation actually are is there a process by which civil society organizations or scientists can come and present that evidence to the government there was a reference to regional governments and I'm wondering what the division of authority is between the national government and the regional authorities and then finally a question that has come up with regard to buffer zones and with regard to incursions and that is the role of religious groups in going in and trying to make contact for purposes of conversions and this has been a problem in every country that we've looked at so I'd like to hear the experiences of Peru about this issue do you have criminal offenses against forcible incursions into these areas or contact with people who have chosen not to have contact and if so have there been any prosecutions in that regard so I'm sorry for the long list of questions and I would welcome any information and writing at a later time thank you muchas gracias good morning to both the petitioners and the state of Peru and everyone else I too would like to thank you for the information and to note the increased hearings we're having on this issue in the region and also to commend Peru for having a law one of the few countries that have laws on this subject or well developed laws but it seems that the problem is not so much the existence of the law but the meaningful implementation of the law so that's really the issue so having a law on the statute books but being in name only really is of little use and it seems to me that we all at least in theory accept the principle that the state of Peru needs to protect persons indigenous peoples in isolation not just Peru alone but for the entire world it's a universal legacy so that principle is not contested it doesn't seem so so that there is indeed a duty on the part of the state to defend and protect and to implement and enforce the law in meaningful ways so that these peoples would not be I guess one can use the word contaminated in the sense when they come into other ways of life because of their own choice of existence alternative existence which is equally legitimate in the eyes of human rights international human rights I had a specific question which was not precisely non-compliance and I've made the point that that is the main issue here non-compliance and non-implementation but about an exception in the law of 2006 law 28736 in my brief which talked about the exception where it is a matter of public need exploitation shall proceed in accordance with the law and I wanted to get some more information as to how that exception is utilized if it has been used at all the public need how do we define this concept of public need how do you balance interests of other persons as opposed to persons in isolation especially where it's not possible to have traditional forms of consultation so is it that there's public debate is it that the anthropologists what or has it ever been utilized and how is any mechanism for determining the exception so I was very curious about that thank you gracias comision prácticamente está llegando al final la audiencia el tiempo fijado pero evidentemente será bienvenida cualquier información complementaria que sean presentar ambas partes incluso este con motivo de algunas de las preguntas que se han formulado yo les cedería el uso de la palabra en este momento para un comentario final o alguna selección de las preguntas que se han formulado por un espacio de tres minutos a ver en un minuto nosotros escuchando al representante del ministerio de cultura bueno obviamente estamos totalmente de acuerdo con los objetivos del viceministerio intercultural idad sin embargo y lamentablemente el viceministerio interculturalidad dentro de la estructura del estado peruano ha estado muy debilitado desde su formación los dos últimos viceministros han renunciado por diversas situaciones incluso el último Pablo Vilca porque se plantearon unas observaciones al estudio impacto ambiental del lote 88 y estas observaciones que aparecieron en la página web desaparecieron a los pocos días y bueno después renunció el viceministro en estos momentos la viceministra no estoy segura si ya está nombrada o es iterina aún creo que ya está nombrada Patricia Balbuena digamos tiene también esta buena disposición y sin embargo lo que planteo es que se tiene que institucionalizar mejor este viceministerio y por supuesto también se requiere de una institucionalidad indígena por último sobre el tema de la ley consulta bueno en efecto el Perú aprobó por unanimidad en el congreso la ley consulta sin embargo el reglamento de la ley consulta constriñe algunos elementos de esta propia ley y el reglamento que comenzó con un apoyo de los pueblos indígenas terminó en su proceso con un digamos más bien una crítica de la mayoría de pueblos que estaban ahí y bueno ya se ha publicado la base de datos hace pocos días que fue motivo de la renuncia del primer viceministro en ese sentido creo que lo que nosotros pedimos en nuestro petitorio en relación con este tema de consulta no es el tema fundamental de esta audiencia eso lo hemos venido conversando ya en otras instancias con el Estado peruano si quisiera agregar dos puntos concordando con lo que ha mencionado Rocío Silva primero que debe quedar claro que el Perú el marco legal peruano no se ajusta a los principios de derecho internacional que es el principio de intangibilidad de las tierras territorio de estos pueblos indígenas por el grado de vulnerabilidad en que se encuentra no solamente inmunológico sino político social de dominación cultural entonces no existen los mecanismos institucionales procedimentales para permitir ese relacionamiento o que los pueblos indígenas que manifiesten su voluntad de contacto sea directamente con el Estado entonces ahí tenemos una grave vulneración y un grave incumplimiento con respecto al Estado peruano y lo segundo con respecto específicamente a la reserva territorial Cubapacori es que la reserva territorial es anterior al lote 88 la reserva territorial es del año 1990 fue creada por una dirección por una resolución ministerial del Ministerio de Agricultura el 14 de febrero del 90 y el otorgamento del lote 88 es del año 2000 segundo el contrato de licencia es para explotar hidrocarburos donde se han señalado las áreas identificadas Cachiriari y San Martín y recién en el año 2011 Perupetro le otorga mayores derechos a la empresa para ampliar operaciones sin tomar en cuenta evidentemente el grave impacto que podría generar y que ha señalado el propio viceministro de interculturalidad y por ende lo que ha ocurrido que ya ha señalado Rocío Silva que ha habido una interferencia política ya que se han establecido hasta 83 observaciones en la opinión técnica previa vinculante del 15 de julio 2013 y que posteriormente ha sido anulada y evidentemente han salido las autoridades correspondientes entonces consideramos que es insatisfactorio la respuesta del Estado peruano gracias nuevamente por la participación a los peticionarios tiene la palabra la delegación del Estado muchas gracias señor presidente el Estado peruano desea en estos espacios de la Comisión Interamericana de Hechos Humanos expresarle los avances que se dan es la obligación del Estado adoptar de manera progresiva medidas orientadas a la protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario en contacto inicial hemos visto en la sesión de la mañana también el tema de las personas con discapacidad venimos a exponer los avances concretos que se van dando y los avances pueden tener a nivel interno algún tipo de situaciones políticas de coyuntura que no necesariamente es este espacio para exponerlas por parte del Estado porque necesitamos el tiempo para poder presentar a ustedes los resultados concretos y lo que se tiene pensado hacer en esta política quisiera también mencionarles que por ejemplo a nivel de Naciones Unidas se está programando una visita de relator de Naciones Unidas a Perú donde también ha mostrado su interés por conocer este problema vinculado con el lote 88 de hecho también hay una hay una petición ante la Comisión Interamericana vinculada con unas medidas cautelares que se presentó en el año 2007 y que en el último documento que se remitió y respecto al cual el Estado también formuló su posición se abordaron muchas materias que han sido mencionadas en realidad dado que se superponen por así decirlo los argumentos por así decirlo por parte del Estado vinculados con un tema concreto alegaciones concretas específicas constan los documentos que están ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos yo quisiera cerrar la intervención del Estado sino lo siguiente el Estado tiene clara necesidad de la protección la obligatoriedad mejor dicho de la protección de los pueblos en aislamiento voluntario y contrato inicial la representante del Ministerio de Energía y Minas ha sido muy clara en señalar que existe la obligatoriedad por parte del Ministerio de Interculturalidad de emitir una opinión previa que tiene carácter de vinculante que tiene carácter de vinculante es decir si una empresa regresa a realizar una actividad de explotación de recursos naturales en un área donde se identifica la desistencia de pueblos en aislamiento voluntario la empresa correspondiente la hago un estudio de impacto ambiental que incluye un estudio de impacto antropológico y el análisis de ese estudio de impacto antropológico lo realiza el Vice Ministerio de Interculturalidad y si el Ministerio de Interculturalidad no emite un pronunciamiento no se puede tomar ninguna decisión y si el Vice Ministerio de Interculturalidad realiza observaciones esas observaciones tienen que levantarse para a partir de ahí recién procederse a la etapa de la decisión final es decir el Estado Urbano ha dado fuerza a la actividad que además ya anteriormente venía realizando el Vice Ministerio formalmente no tenía el carácter vinculante o se formaliza con el reglamento que se dio el año pasado pero en la práctica materialmente en el Estudio de Energía de Minas solicitaba la opinión al Vice Ministerio de Interculturalidad para llevar a cabo estas actividades como también ha sido expuesto anteriormente entonces nosotros saludamos nuevamente la organización de estas audiencias como espacio de diálogo donde se nos pueden formular las observaciones y sobre las observaciones dar cuenta de los avances que va realizando el Estado Urbano otros problemas que podemos tener a nivel interno los conversaremos los vemos en el ámbito interno temas diferentes o diversos pero solicitamos a la Comisión Interamericana que pueda hacer una evaluación del Estado en conjunto como se señaló al inicio lo que se relaciona con estas políticas y como siempre hemos hecho a través de los informes correspondientes brindaremos información complementaria sobre lo que se ha planteado recordando que esta no es la primera vez que estamos conversando sobre esta materia hace un año vinimos sobre el tema de consulta previa vinimos también por la situación del pueblo actual del Pastaza hemos tenido diferentes reuniones se han formulado preguntas similares y ustedes pueden constatar como el Estado no es que viene a plantear cosas que prometió antes sino que viene a mostrar avances concretos con relación a lo que hace un año se planteó y seguramente en una próxima ocasión bienvenida sea seguiremos mostrando los avances en materia de protección de los pueblos indígenas en particular quienes se encuentran en contacto inicial o aislamiento voluntario reiteramos nuestro agradecimiento a las organizaciones peticionarias y a la delegación del ilustre Estado del Perú por su participación ciertamente las audiencias públicas de la Comisión Interamericana no son exclusivamente son muy bienvenidos y es muy importante conocer los avances pero evidentemente también es parte de nuestro objeto y el mandato tener información sobre los problemas y desafíos que persisten en determinado tema en este caso sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario en Perú por lo que se mantendrá en la agenda por parte de la Comisión y será bienvenida la información complementaria que tanto los peticionarios como la delegación del Estado se sirva proporcional muchas gracias